A notar que tratan sobre las niñas y los muchachos de diseño de moda, entonces queremos ir a ver la instalación. Hay entrevistas a los que manejan, pues, el diseño de moda y lo que queremos es como ver las motivaciones y expectativas que tienen los de diseño de moda. Cual es el chiste que le ven a... no es por discriminar, ¿no? Pero como que la motivación precisamente de los de diseño de moda. La primera nota y la van a perder todos, estoy seguro. Gracias. Pues, la idea es manejar muchas imágenes de apoyo y hacerles entrevistar a los de ahí a la sala. Pues, acerca de lo que hace, una buena de Dios, a qué hora llamamos a mí en la sala. Bueno, mejor no lo vayan a grabar ahí. Entonces sí, es como para ver qué es lo que hace y para qué sirve ese recurso que nos cae. Lo que pasa a seguir es preguntarle a una persona externa de la carrera, o sea, a una persona que no tenga que ver nada con diseño de moda, es que piensa acerca de eso. Es un trabajo para el chante. Realmente yo estoy de patronaje aquí, entrevistando a las niñas de encima. Están en tercero. Ahí están haciendo la entrevista, yo lo que hice fue elaborar las preguntas para que pregunten bien a las muchachas que es lo que quieren de la vida con su carrera. En este momento ya finalizamos el proceso, ya estamos aquí con el profesor, ya tenemos todo el material. Buscar a la gente, pedir el favor y esa vaina, pues le pareció un ejercicio bacano, pues realizar la nota.